Nadie me avisó que no estaba grabando. No sé por qué, perdona. Es que yo entre como me siento y la clase andando, se me pasó lo siento. Pero bueno, entonces, estaban atentos, menos mal. Vamos a ver entonces, ¿cómo es el pasado próximo de este tipo de verbos? El pasado próximo de los verbos servidos se construye generalmente usando el auxiliario requiesto del verbo principal. O sea, se va a construir utilizando el auxiliario, vamos a decir, es llamado por el verbo principal. O sea, en la frase, ¿habíamos voluto mangiar una pizza? ¿Habíamos voluto mangiar una pizza? ¿Cuál sería, en este caso, el auxiliar? ¿Voluto? No. ¿Ese? No. ¿No? A ver, aquí tenemos tres verbos, ¿no? Tenemos, habíamos, luego voluto, luego mangiare. A ver, primero hay que identificar la parte de, ¿no? La parte que tiene, la parte que es la construcción con el verbo modal. ¿Qué verbo es? El verbo modal, el principal. ¿Voluto? Voluto, es exactamente, ¿no? El verbo volere, que se complementa con un verbo definitivo, ¿no? Volere, mangiare, ¿no? Voluto, mangiare. Ahora, ¿el auxiliar entonces cuál es? ¿Habíamos? Habíamos. Habíamos. Ok. Entonces, en este caso, lo que dice aquí la regla, ¿no? Es que se construye generalmente utilizando el auxiliar solicitado por el verbo principal. Entonces, justamente eso es lo que vamos a tener en cuenta, no lo que vamos a ver aquí. ¿Cuál sería el verbo principal, según ustedes, en esta construcción? ¿Manyare? ¿Manyare? El verbo principal es justamente mangiare, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que vamos a tener en cuenta, ¿ok? Mangiare, ¿qué auxiliar requiere cuando tenemos pasado próximo? Si yo quiero decir, yo comí dos platos de lasaña. No, no, en realidad no es cierto, solo alcanzo a uno, pero bueno. Yo comí dos platos de lasaña, ¿cómo quedaría en italiano? En el pasado próximo. ¿Cómo fue la frase, profe? Perdón. Sí, yo comí dos platos de lasaña. Yo mangiato. Yo mangiato. Yo mangiato. Yo mangiato. Yo mangiato. Ay, no sé cómo. Lasaña, no justamente. Atención, esta es palabra italiana, ¿no? Entonces, se queda igual, ¿no? Porque en español no la cambiamos. Menos mal. No, porque ya saben de las aberraciones de que hay, a veces, ¿no? La palabra pizza la dice pizza. A veces, para quien sabe idiomas, si está estudiando el idioma, ¿no? Es una aberración. No existe pizza. No hay palabra. La RAE no la considera una palabra parte del español. Por ende, se va a pronunciar como la pronunciación italiana. Así que la variación pizza, cuando vemos dos zetas, las personas que la dicen así, pues no existe. No, díganselo, ¿no? Vayan así, confróntelos. Mira, no es pizza. Yo estudio italiano. Es pizza. ¿Ok? Hágamos el favor, porque yo lo hago siempre. A ver. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Lasaña. GN. Para el sonido ñ. Habíamos voluto mangiar una pizza. O mangiato due piatti di lasaña. Bueno, como vemos aquí en la segunda frase, vemos como justamente el auxiliar que requiere mangiare, ¿no? El auxiliar que requiere es avere para el pasado próximo. Y esto es lo que nos dice la regla. De que cuando tenemos los verbos servili, los verbos modales, que son pocos, o sea, atención, que habíamos visto, si no me equivoco, cuatro. Vamos a utilizar el auxiliar que viene solicitado por el verbo principal. En este caso, si mangiare necesita el auxiliar avere, será ese el que acompañará toda la construcción con el verbo modal. Entonces, tengo, habíamos, habíamos voluto mangiare una pizza, en la frase de ejemplo, y con la que hicimos hace poquito, ho voluto mangiare due piatti di lasaña. ¿De acuerdo? Perdón, profe, ¿cómo queda ahorita? Con el segundo ejemplo? Sí, por favor. Sí, te los escribo en chat. O dobuto, o voluto, perdón, o dobuto, o voluto mangiare due piatti di pasta, di lasaña, perdónenme, di lasaña. Veamos la frase número dos. Aquí tenemos, he dobuto andare via. ¿Por qué tenemos el auxiliar esere? ¿Por qué tenemos el auxiliar esere? ¿Por qué es un verbo de movimiento? No, porque ya el verbo andare, andare, de por sí, va a requerir en el pasado próximo el auxiliar esere, o por su categoría de ser verbo de desplazamiento en este caso. Y es porque uno de los pocos verbos que va a requerir ese auxiliar. Entonces, sería, ¿no? E dobuto andare via. E dobuto andare via. Si yo quisiera decir que ella tuvo que irse. No, porque andare via es irse. A mi intención, es una construcción que se usa bastante ya. Andare via es irse. Ahora, si yo tuviera, ¿no? En español, ella se tuvo que ir. ¿Cómo lo traduzco? E dobuta. Exactamente, muy bien. E dobuta. Porque justamente hay que recordar que con el auxiliar esere, los participios pasados se acuerdan. Y dobuto, en este caso, a pesar de ser un verbo modal, es un auxiliar pasado al mismo tiempo, ¿no? De la construcción que tenemos aquí. E dobuta andare via. ¿Me dejo entender? Sí. Sí. Ok. Ok. ¿Preguntas? Ahora, aquí tengo esta diapositiva de explicación. Dice, cuando el verbo principale es el verbo esere, el auxiliar da usar con el servile es siempre haber. Usamos haber anche con verbes reflexivos con el pronome pospuesto. Dice, cuando el verbo principal es el verbo ser, el auxiliar que se tiene que utilizar con el verbo modal va a ser siempre haber. Entonces, vamos a ocupar haber también con los verbos reflexivos con el pronombre pospuesto. O sea, como tenemos aquí en los ejemplos. Dice, cuando el verbo principal es el verbo esere. Entonces, en la primera frase, ¿no? Ha potuto esere la persona justa. Ha podido ser la persona correcta, ¿no? Podría ser la traducción en español. Como vemos aquí, el verbo principal es esere. Cuando tenemos este, ¿no? Este verbo como verbo principal, el auxiliar va a ser siempre haber. ¿Ok? Entonces quedará, ¿no? Ha. Porque justamente se acuerda, ¿no? Con lui, ¿no? Con el pronombre personal sujeto. Lui ha potuto esere la persona justa. O ley ha potuto esere la persona justa. ¿De acuerdo? Porque el verbo principal es justamente el verbo esere. Y la regla me dice de que se va a tener como auxiliar haber. ¿Ok? O caís. Ahora vamos a hacer ejercicio. Se van a ver como seguro me queda más claro. En la número dos, dice. Misono dobuta lavare. Misono dobuta lavare. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Tenemos avere, no, perdón. Tenemos esta frase con el verbo reflexivo. Lavarsi. Se lo escribo en el chat. Ya lo habíamos encontrado. Lavarsi es a veces bañarse también. O también lavarse. Ahora, ¿qué dice la regla? Dime, dice que usiamo avere, aunque con verbi reflexivi, con el pronome posposto. Aquí no tenemos ningún pronombre pospuesto. El pronombre lo tenemos al inicio. Mi. Mi. Sono dobuta lavare. Cuando utilizamos esta construcción, no hay verbo avere. Pero sí la va a haber cuando vamos a utilizar la otra forma. Y vamos a decir, no, no vamos a decir así, sino vamos a decir, o dobuto lavare mi. Aquí, el pronombre está pospuesto hasta el final del verbo lavar. ¿No? Lavar mi. Cuando tenemos este tipo de conjugación, sí, utilizaremos el auxiliar avere para complementar el pasado próximo. O dobuto lavare mi en confronte con mi sono dobuto lavare. Ambas frases significan tuve que bañarme, tuve que lavarme. ¿Ok? Ambas frases significan lo mismo, no hay ningún matiz. Solo que en la primera, en la número, bueno, en la número dos de la diapositiva, utilizamos justamente, ¿no? El pronombre al inicio. Mi sono dobuta lavare. ¿Ok? Mientras que en la tres, lo utilizamos pospuesto. O dobuto lavare mi. No sé si me deja entender con esta parte. Sí. Sí y no. Piumeno. Esa es una acción, ¿verdad? ¿Perdón? O dobuto lavare. O dobuto lavare mi. Ajá. Es la misma acción, pero el pronombre ya lo contraemos con el verbo. El pronombre en la frase tres, ¿no? El pronombre mi va junto con el verbo detrás, ¿no? Lavar mi. Por eso se dice, no, pronome posposto, pronombre pospuesto. Mientras que si quisiéramos conjugar, ¿no? Al inicio de frase, ¿no? Tenemos justamente como la dos, mi sono dobuto lavare. ¿No? Por ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a un ejemplo con este para que quede claro. Yo les doy el verbo sveillarsi. Es un verbo reflexivo, porque claramente tenemos ya el SI al final, ¿no? No es sveillare, sino sveillarsi. Reflexivo. Entonces, ¿cómo hacíamos para conjugar? Cuando decíamos yo me despierto, ¿cómo se dice en italiano? ¿Cómo? Perdón, perdón. Para decir yo me despierto, ¿cómo se dice en italiano? Yo mi sveillo. Yo mi sveillo. Entonces, ahí vemos como el pronombre, ¿no? De estar al final en la puerta, en la parte infinitiva del verbo, que es SI pasa a estar entre pronombre, persona, sujeto y el verbo de por sí, ¿no? Yo mi sveillo. Tú ti sveilli. ¿No? Pero recuerden que la forma infinitiva es sveillarsi. Ahora, si yo quiero decir, no voy a utilizar este verbo al pasado, quiero decir, me desperté, me desperté a las siete de la mañana, ¿cómo sería en italiano? Aquí hay que utilizar el pasado próximo. Mi sono sveillato a le... ¿Ale qué? Perdón. A le sete del matino. A le sete. Me desperté a las siete de la mañana. Mi sono sveillato a le sete del matino. Ahora, si yo quisiera utilizar un verbo modal, no para decir que me desperté a las siete, sino que capaz tenía cosas que hacer y me tuve que despertar a las siete, en italiano utilizamos justamente uno de los verbos modales que es Dovere. ¿No? A ver, yo les aconsejo mucho irse a ver las grabaciones de esta parte. No recuerdo bien en cuándo la vimos y probablemente las diapositivas sí las tienen, si no me equivoco. Vayan a ver los verbos modales porque son cuatro y allí se acuerdan bien de qué estamos hablando ahora. Entonces, para decir me tuve que despertar a las siete, no sería no sería mi sonos vellato a las siete porque ese quiere decir me desperté. Ahora hay que utilizar el verbo modal. ¿Cómo quedaría? Me tuve que despertar a las siete. Mi sono dobuto. Mi sono dobuto. ¿Cómo es la frase? Perdón. Tuve que despertarme a las siete. Mi sono dobuto espelearme. Es vellarme. Es vellare. En infinitivo. Al infinitivo. Exactamente. Porque ya el, el, la, o sea, siempre es vellar sí el verbo en este caso. Pero atención, ¿no? Pero recuerden que ya está conjugado, ¿no? Porque el sí ya está con el mi del inicio. Entonces, mi sono dobuto vellare al sete. Ok. Y ahí tenemos lo que sería nuestra frase número dos aquí. ¿No? Porque recuerden que después de los verbos modales utilizamos un infinitivo. Si no, no tiene, no se puede complementar. No tiene sentido. Si yo digo mi sono dobuto, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tuviste? Es como decir en español tuve que, ¿qué cosa tuviste? ¿No? Tiene esa sensación que tiene que complementar. Solo que en español, ¿no? Utilizamos la, la palabra que, ¿no? Tuve que con este verbo. Mientras que, por ejemplo, cuando utilizamos el verbo poder, ¿no? Utilizamos ya directamente el infinitivo. Pude comer, ¿no? Pude comer dos pizzas en una noche, ¿no? O, no sé, cuando vamos a utilizar dovere, ¿no? Tuve, ¿no? Ahí vamos a utilizar que tuve que comer rápido porque no tenía tiempo, por ejemplo. Es la misma construcción, son los mismos verbos modales, pero diferentes estructuras en español con algunos. Por eso a veces podría ser confuso para algunos de ustedes. Ahora, retomando la parte, hemos dicho, ¿no? Mi sonodo butus bellara de siete. Si yo no quisiera utilizar la conjugación, quisiera dejar el verbo así, con el pronombre al final, ¿no? Con el pronombre pospuesto, ¿cómo quedaría? O dobutus bellarmi, o dobutus bellarmi, al esete. Al esete. ¿Ok? Ahora, como pueden ver, en la frase, mi sonodo butus bellar al esete, el auxiliar es esere. Mientras que, en la frase, o dobutus bellarmi al esete, el auxiliar es avere, porque el pronombre con el verbo reflexivo está pospuesto, está al final. Entonces, ahí está la regla. Cuando vamos a utilizar las conjugaciones de los reflexivos con el pronombre pospuesto, o sea, esbellarmi, esbellarti, que justamente es la construcción que utilizamos en este tipo de casos, ¿no? Cuando tenemos la parte de, ¿cómo se dice? La parte del verbo modal conjugado al participio. es más natural decir, ¿no? Odo butus bellarmi, odo buto lavarmi, etcétera, etcétera. Cuando lo tenemos allí, cuando vemos que el verbo reflexivo tiene el pronombre pospuesto al final del verbo, la regla me dice que el auxiliar no va a ser esere, sino que será avere. Esa es la regla. ¿Ok? Mientras que si yo quiero igual conjugar lo normal, como en el ejemplo 2, y ponernos mi sono, ti sei, por ejemplo, ti sei, arrabbiato con me. Ok. Ahí, como en todos los verbos normales, está antes, ¿no? El pronombre al inicio, ti, mi, ¿ok? Entonces, no habría que utilizar el verbo avere, normal, el verbo esere. Pero si tenemos lavarmi, esbellar, sí, esbellarmi, ¿no? Ahí, el pronombre pospuesto, allí sí, será el auxiliar a ver. Ok, esa es la regla. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí, sí. Ok, chicos. Ahora, ¿qué les iba a decir? A ver, yo tenía también un plan es hacerles un dictado, pero mañana va a ser, ¿ok? Mañana les voy a hacer un dictado, va a ser un dictado con espacios en blanco, porque justamente lo que les dicte no van a ser frases que van a tener que luego posteriormente completar. Entonces, mañana les voy a dictar algunas frases, prepárense por favor con lapicero, yoja, y escriban claro, bonito, porque luego me van a enviar la foto para la corrección. Entonces, mañana les espera un dictado, si es que me puedo conectar, obviamente. Si no, igual estoy planificando para no perder las clases, porque claramente entenderán que no se trata de algo que puede ser de una noche a la otra. No.